Yo creo que en todos los sentidos se han sido unos jabatos. No quiero dar nombres, pero ha habido gente que ha estado extraordinario hoy. Extraordinario desde la defensa hasta delante. Yo creo que hemos hecho un partidazo. Todavía tenemos otro partido por delante. Vamos a ver si somos capaces de encontrarnos a gusto con el balón, que estemos bien físicamente y a ver si podemos ganar. Vamos a ver. Bueno, son frases, pero lo que hace falta es que nosotros nos encontremos a gusto y ser todo será más fácil. Bueno, pues de todo me acuerdo de la gente muy próxima y también de la gente que ha trabajado con estos jugadores tantos años. No, no, Holanda ha representado muy bien los valores del fútbol holandés y va a ser un rival muy difícil, muy difícil. No, no, Holanda ha representado muy bien los valores del fútbol holandés y va a ser un rival muy difícil.